Música Música ¡Antu Fernando! ¡Cante o...! ¡Ale, corte! ¡Vamos a Ingerut! ¡Vamos a Ingerut! ¡Vamos a Ingerut! No, no, ¿quién es el nuestro? No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, L, tapa! ¡Venga, 0! ¡Vamos, L! ¡Vamos, L! ¡Vamos, L! ¡Vamos, Luri! ¡Vamos, Luri! ¡Vamos, Luri! ¡Vamos, Luri! ¡Vamos, Luri! ¡Sí, aquí yo sé! ¡Vamos, Luri! ¡Vamos, Luri! ¡Vamos, Luri! ¡Vamos, Luri! ¡Vamos, Luri! ¡Marche! 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 ¡March ¡Ganía, ganía! ¡Eder! ¡Ganía, ganía! ¡Fuerte! ¡Sacan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, Pache! ¡Ganía, ganía! ¡1-0, sitio 1! ¡Vamos! ¡Ganía, ganía! ¡Muy bien! ¡Estoy ok! ¡Prestancia! ¡Ganía, ganía! ¡Vamos, que siguió su! ¡Vamos, que siguió su! ¡Tú va! ¡Tú va! Una, ahí tienes dos, con tus. ¡Fuera, vale! ¡Encima! ¡Más encima, cero! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Saltas! ¡Vamos, que siguió su! ¡Vamos, que siguió su! ¡Vamos! ¡Es normal,στomi, es normal! ¡Ágale! ¡Vezera, Vezera! ¡Vezera, Vezera! ¡Vezera! 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 Gracias.